Hola que tal seguidores de Locura Tiburona, mi nombre es Elías Meriño Y yo soy William Figueroa Continuamos con esta tanda de videos analizando los fichajes del Junior de Barranquilla que han llegado Y esta vez el turno es para Miguel Ángel Borja y Jesús Cabrera Bueno, la verdad que par de nombres importantes en el fútbol colombiano Uno goleador titular de la selección Colombia, goleador de raza, de pura cepa Y uno de los jugadores también más queridos por la afición barranquillera Y por supuesto otro también costeño, cartagenero él, que viene a engrosar y a demostrar todo ese talento que tiene como los Jesús Cabrera Así es, dos grandes fichajes, un delantero, un killer, un delantero que estábamos necesitando Y que llega a reforzar las filas del conjunto rojiblanco Y bueno, Jesús Cabrera que es de esos volantes interesantes, de esos que elaboran fútbol Y que también nos hacía mucha falta además de que eso se formaría a competir con Luis Cariaco González Bueno, en el caso de Miguel Ángel Borja Que tiene un pasado muy cercano al Junior de Barranquilla Porque tan solo el año anterior estuvo en el equipo tiburón Pero bueno, por esas cosas de administrativa, temas de préstamo que se vencieron Costo del jugador Lamentablemente a mitad de temporada se tuvo que marchar a tierra brasileña Donde finalmente terminó jugando en el gremio de Brasil Si así es, en los últimos partidos no le fue muy bien a Miguel Ángel Borja Pero eso también debido al tema de las lesiones que tuvo Y que bueno, lastimosamente el conjunto de gremio descendió a la segunda división de Brasil Pero tampoco le fue muy mal a Miguel Ángel Borja Vamos a analizar ahora las estadísticas de él Ahí tenemos 49 partidos en total jugados 20 goles anotados que 14 de ellos fueron anotados en el Junior de Barranquilla ese mismo año 6 asistencias, 12 tarjetas amarillas y 0 tarjeta roja Hay que decir algo que a pesar de que Borja tan solo estuvo 6 meses en el Junior Terminó siendo el goleador del año del equipo barranquillero Porque ningún jugador durante todo el año marcó tantos goles Como si lo hizo el buen jugador cordobés Si así es, buen semestre Miguel Ángel Borja Que se pudo quedar también con el botín de oro Y que bueno, regresa al fútbol colombiano Para poder repetir, por qué no, nuevamente esa buena racha que siempre ha tenido acá en nuestro fútbol Bueno y el otro jugador que llega es Jesús Cabrera Un volante derecho, un volante que militó en el América de Cali Y que vivió una era dorada con el equipo rojo del Valle La verdad que Jesús es un volante con mucho talento, con muy buen pie Que es un jugador que sabe cómo explotar los espacios Que sabe cómo contragolpear Es un jugador muy inteligente Que normalmente opera de derecha hacia el centro Y bueno, ese es un de esos jugadores distintos que el Junior necesitaba Para generar talento en la mitad del campo Si, es de esos jugadores de la confianza del director técnico Juan Cruz Real Ya lo tuvo, ya lo dirigió, ya fue campeón con él Así que es normal que lo haya llamado para Junior Y a diferencia de Luis Cariaco González Creo que este jugador si tiene como esas más características De poder surtirle pelota a los delanteros A diferencia de Cariaco Que también en algunas ocasiones ha tratado de hacer esa labor Vamos a ver las estadísticas de Jesús Cabrera Su mejor temporada, claro está Fue con el América de Cali siendo campeón 22 partidos en total 3 goles anotados 1 asistencia 6 tarjetas amarillas Y 0 tarjetas rojas Y bueno, fue titular en 17 partidos Bueno y también hay que recordar que Jesús sonó Para el segundo semestre del año anterior Pero bueno, al final no se dio la contratación Y terminó yendo al Cuyabá de Brasil Si, así es Se fue a Brasil Donde a decir verdad no le fue muy bien a este jugador 10 partidos jugados 0 goles 2 asistencias nada más 1 tarjeta amarilla 0 tarjetas rojas Y nada más fue titular en 4 partidos Bueno, pero al igual es un muchacho con mucho talento Y sabemos que va a rendir en el Junior de Barranquilla Y queremos saber tu opinión ¿Te gusta la contratación de Jesús Cabrera? ¿Te gusta la contratación de Miguel Ángel Borja? Déjalo en la caja de comentarios Eso sí Antes no te vayas sin suscribirte Dale un buen me gusta al video Y activa la campanita Para que así te lleguen las notificaciones De todos nuestros videos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se absolета! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así te atrasó! ¡Aplausos!